Nuestro amor, te quiero, amor prohibido, jura por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido lo dice hoy, con tu dinero que corta en ti y en el corazón, oh, 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 baby. Saludos amigos, aquí JP y estoy ahora mismo en mi break musical, después de haber tocado una hora, algunas canciones que traje en español para tocar aquí en este sitio, que se llama Core Street Pop, es en Gallo, Nuevo México, estamos tocando, nos invitamos a tocar hoy porque hoy hay algo especial. Hoy es noche de comida del mar y eso aquí es algo especial porque aquí no hay mal. Y nada, estamos disfrutando aquí, pasando bastante chévere, ambiente bien chévere en este lugar, poco a poco se va llenando, no hay mucha gente ahora. Hay una actividad afuera, en el downtown, en todos los restaurantes tienen una actividad y hoy también es la pelea. Así que viene mucha gente para acá y estamos representando a todos los latinos de Selena. Y vamos a tocar música de Selena hoy, así que espero que les guste. Vamos a tocar música de Selena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a tocar música de Selena. ¡Suscríbete! Hoy busqué lágrimas que duermé Con todas las palabras Y si algo callé Porque entendí todos Menos la distancia Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esta belleza es una cabeza Pero nos va montando aquí, tengo la piel Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esta belleza es una cabeza Pero nos va montando aquí, tengo la piel Unos No me I never lost control Tu face Tu face In my own soul Guantanéjico Upi paque, yupi paque Una libra de guanagas Guantanéjico Upi paque, upi paque Una libra de guanagas Por la cintura Por la cadera Por la cintura Por la cadera Si tú quieres bailar Topa de caracol Abre tus alas Diré que ya la he creado Abre tus sueños No dejes que se vaya Fuego contra fuego Es amar Fuego del que no puedo escapar Al donde nadie oye mi Dios Allí te espero yo Bueno eso fue todo por esta noche Gracias por ver y escuchar las canciones Aquí estamos con los nuevos amigos que hicimos hace tiempo Ahí está Gabriel Hola Y su esposa Hi Y su nena que está por ahí Esto va para YouTube Esto va para YouTube Esto va para YouTube Gracias por ver Esta gente son mis fans Número uno Yo siempre van a mi show Cuando voy a tocar Así que Se merecen un abrazo Gracias por ver el video Nos vemos Chao Chao